Hasta allá nos vamos a enlazar ahora en vivo vía Skype con los tres pues porque están preparándose para ir a clases esta mañana, ahora si nos escuchan, que tal, muy buenos días, los saludo a Francisco, Gabriel acá desde Los Ángeles, que tal, como les ha cambiado la vida pues con esta canción de esos 3 millones de hits y más ahora en YouTube. Oye, ay, a ver, ahí están tus hermanos. A ver, Gustavo, tú eres entonces el baterista, ¿verdad, Gustavo? Sí. ¿Y quién te enseñó a tocar batería? ¿Más de él? ¿Cómo aprendiste a tocar batería? Yo voy a tocar, no, si hay que decir, te quería hacer como, como a los 9, 10 años, o qué, entonces yo pongo a los 6, 7, 8, 9, 9. Bien, a ver, y tú, Adelardo, tú eres como el director del grupo, justo hasta el tiempo de la guitarra y el bajo, ¿y tú cómo aprendiste la música? La guitarra pues fui a clases como hace 3 años, 4 años más o menos, y después fui a la escuela y todo así, y pues el bajo ya no lo aprendí todo, como hace, el que no hace como un año y el bajo hace ya más tiempo, más tiempo, ya que me empecé a tocar guitarra, empecé a aprender el bajo, y el día no llego a tocarlo como un año. Ok. Oye, cuénteme una cosa, pues, a todos los que se utiliza ahora, porque uno ve este video de tanto talento, ve que le sale espectacular la canción, pero, ¿es eso lo que realmente quieren hacer ustedes en sus vidas? ¿Quieren quedarse en la música o tienen otros sueños? Pues, son tan jóvenes todavía. No, no sabemos, no sabemos, no sabemos todavía. Eso, muy bien. Los dos vecinos con sus teléfonos perdió a la escuela, ¿verdad? ¿Es importante la escuela para los tres? Sí. Oye, ¿cuándo se dieron cuenta de que la hermanita podía cantar así? ¿Desde qué edad ya se dieron cuenta? Ok, ya casi hay talento, ella sí puede cantar. Ok, y tú le dices a tu mamá o a tu papá, oye, yo quiero cantar, o tu papá dice, oye, tú tienes un talento, vamos a ver qué podemos hacer, y les monta la canción. ¿Cómo fue eso? No, no me gusta cantar, no me gusta. Ok, y tú elegiste la canción? Entre todos. Entre todos. Entre todos. Porque mira, no es fácil, ¿ah? No es una canción, no elegiste la canción más fácil para, para cantar. Que no elegiste la canción más fácil para cantar, pues es una canción complicada. Oye, Angie, ¿y en la escuela tus amigas qué te dicen? ¡Wow, estás en YouTube! ¿Sí te dicen eso? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias. Gaby tiene razón, yo creo que no va a ser la única vez, ni mucho menos, que los vamos a ver en televisión. ¡Vamos a la pausa, regresar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!